Las copias más grandes de José Torres Comenzando con este top, tenemos a una de las más virales que se hicieron hace unos meses Cuando José Torres dejó mostrar un previo de su canción llamada Zamorra A lo que las personas empezaron a criticarlo por copiarle la canción De ella baila sola, eslabón armado y a peso pluma Además de nombrar a esta canción como Sola baila ella Continuamos con otra que de igual manera se hizo muy viral Todo porque José Torres plagió una canción de El Commander Para después, este mismo se enterará por un comentario de un fanático Donde le decían que José Torres subió una canción igual que la suya A lo que El Commander respondió al comentario diciendo que ponerle una vergüiza La canción que José Torres plagió es la de Estrategia de Escape, la cual es muy buena Continuamos con otro plagio, se trata de su canción La Cumbia de la Pizza La cual ahora se lo hizo a los Tucanes de Tijuana con la canción llamada La Chica Sexy Esto se hizo saber por un video compartido por el mismo José Torres En donde se encontraba en el estudio y dejó mostrar un pequeño adelanto de La Cumbia de la Pizza Con la cual la gente empezó a decir que son ritmos idénticos y que solo le había cambiado la letra Como vimos esos fueron solo algunos plagios más populares de José Torres Si sabes de otro no dudes en comentarlo Y si el video les gustó denle like y suscríbanse Yo soy LF y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music ¡Gracias! ¡Gracias!